...trabajazo, el que vas a poder escuchar ahora mismo. Ha llegado el momento, después de 12 entrevistas, más de 300 minutos de grabación, Ángela Ruiz pone el punto final a la investigación. Dedicada en esta segunda entrega al problema del plástico, Plastificados Radio 3 es el hashtag en el cual puedes mostrar tu opinión. Ángela, buenos días, todo tuyo. Buenos días, Ángel. Bueno, vamos a empezar con un pequeño resumen. Tenemos un problema muy serio con el plástico, es un material muy contaminante y de muy complicada degradación y dado los niveles de producción, nos hemos dado cuenta de que hay plástico en todos lados. Así lo explica Alba García, responsable de la campaña de plástico de Greenpeace España. Hay plástico en todos lados, es decir, se han encontrado plástico en la fosa de la Mariana a 10.000 metros de profundidad, en el hielo ártico, en playas de todo el mundo. Ya se ha descubierto que hay plástico en la sal de mesa que consumimos, en los peces que consumimos, con lo cual no podemos seguir produciéndolo y consumiéndolo así. Y no solo eso, hay plástico también donde no nos imaginamos. Patricia Reina y Fernando Gómez son responsables del blog Vivir sin Plástico y nos abren los ojos. Los vasos desechables son eso, que parecen de cartón por fuera, pero tienen una película de plástico por dentro que es lo que la hace impremiable. Los chicles, una cosa que no piensas, pero en realidad te están metiendo plástico en la boca. Las bolsitas de té. Sí, también muchas cortezas de los quesos, muchos cosméticos, son pequeñas bolitas de plástico que sirven a lo mejor para esforiar. Recientemente parece que hemos reaccionado gracias a datos tan impactantes como este. Que para el 2050 va a haber más plásticos que peces. Así lo contaba el biólogo marino Alberto Santolaria. Las soluciones han comenzado, pero ¿hemos llegado a tiempo? Todos hemos visto como el plástico afecta a la fauna y a la flora, así lo defienden desde Greenpeace. Sabemos que cada año más de un millón de aves mueren por este problema, más de 100.000 mamíferos marinos. Es decir, podría seguir diciendo datos, son todos malísimos, muchísimas especies, casi 700 especies afectadas. Sin embargo, quizás empecemos a reaccionar cuando egoístamente seamos conscientes de que el plástico está volviendo a nosotros. Miquel Porta es catedrático de Salud Pública. El plástico no lo encontramos solo en la orilla del mar, lo encontramos en la orilla de nuestro cuerpo, que son nuestros labios. Porque, como no confirma el ambientólogo Alberto Vizcaíno, que se han analizado muestras de sangre buscando plástico y podemos afirmar que todo el mundo orina y excreta plástico. Tenemos plásticos en la orina y en las heces. Así que, en palabras de Miquel Porta, podemos confirmar que... Sí que hay enfermedades que son causadas en parte por el plástico. Con una exposición a largo plazo. Ojo, tampoco seamos extremistas. Pero, ¿de qué manera, no? ¿Cómo afecta a nuestra salud ese plástico? Muchas de estas sustancias son disruptores endocrinos, alteran el funcionamiento de las hormonas, o son cancerígenas, o disminuyen las defensas del organismo, por ejemplo. En estos años se ha intentado poner una solución. Es reciclar. El problema es que nos hemos centrado en eso solamente. El ambientólogo Alberto Vizcaíno nos explica los problemas de nuestro sistema de reciclaje. El sistema integrado de gestión de residuos de envases permite adherirse a cualquier envasador. Y muchos de los envases que están adheridos no se pueden ni recuperar del contenedor amarillo ni rescatar en una planta de clasificación y en el hipotético caso de que se rescatasen tampoco se puedan reciclar por la composición que tienen. Entonces hay muchos envases adheridos a Ecoembes por los que yo como consumidor he pagado cuando los he comprado y no se van a reciclar. Vale, entonces... Vamos a hacer una pequeña prueba, ¿vale? Mira, te he traído aquí varios productos. A la bolsa mágica, a ver. Mira, simplemente tienes que decirme en qué contenedor los pondrías. Muy bien. Una pajita. Una pajita. Yo lo metería en los plásticos. Entonces, ¿es correcto poner las pajitas en el contenedor amarillo? Hay mucha gente que piensa que las pajitas son reciclables, pero las pajitas no es un envase. Con lo cual, si nosotros echamos pajitas al contenedor amarillo, nunca van a ser reciclables. Y tengamos en cuenta que se consumen diariamente 13 millones en España. Bueno, eso nos explican desde Greenpeace 13 millones de pajitas en España, por lo que aunque tú la tiras al contenedor amarillo, como has dicho, acaba en el mismo sitio que el resto de residuos, en un vertedero. Vamos con el siguiente. Venga. Un brick. Un brick de leche semidesnatada, ya veo la que tomas en casa. No es mía, yo no tomo leche. Está así, a envases, ¿no? Bueno, de hecho, ahí, como puedes ver, se pone que se puede reciclar. Sí. Recicla, ¿no? Vamos a ver si es verdad, ¿no? Vamos a preguntarle a Fernando y a Patricia del blog Vivir sin Plástico. Que un plástico sea reciclable no significa que económicamente merezca la pena reciclarlo. Que los tetrabris, por ejemplo, hay solo un sitio que lo recicla en Barcelona, en toda España. No creo que pueda asumir todo el volumen de todos los tetrabris que utilizamos en España a diario. ¿Qué pasa entonces con todo lo que llega a una planta de reciclaje pero no se puede reciclar? Pues desaparece de una forma un tanto extraña. Han quemado muchas de residuos que son difíciles de tratar. Pues se van acumulando ahí con el tiempo y luego, pues a lo mejor, no tienen salida para esos recursos. Es caro gestionarlo y, pues, hacemos buenas... Económicamente le merece más la pena quemarlos que reciclarlos. Pero eso cuenta como reciclado porque Coenbe ya lo ha entregado. O sea, que el consumidor paga porque algo sea reciclable y misteriosamente terminan llamas. Por ejemplo, en 2017 hubo 57 incendios en plantas de reciclaje y eso que apareciera en la prensa. Seguimos, a ver... Para la bolsa, a ver... La última. La botella... Una botella de... De Sprite. De Sprite, vale. Vamos a decir la marca. Vale, no pasa nada. Pues supongo que ese sí va a envases, ¿no? Bueno, Sprite, supongo que lo sabes, es de la marca Coca-Cola, así que vamos a preguntarle a la propia marca. Juan José Litrán es director de Asuntos Públicos de Coca-Cola España. ¿Se puede reciclar la botella de Sprite? En este momento, en España, todos los envases de Coca-Cola son al 100% reciclables. Bueno, pero que sean reciclables, como hemos visto, no significa que realmente se puedan reciclar. Todos los envases que no se rellenan de Coca-Cola van a un proceso de reciclado. Vale, vale. Van al proceso de reciclado. Pero, a lo que digamos, ¿se puede reciclar una botella de Sprite? En principio, cualquier envase podría ser reciclable. Lo que hay que ver es cuál es el coste y la eficacia de esa reciclabilidad. Hay características para que un envase pueda ser más reciclable que otro. Por ejemplo, el plástico. El plástico necesita ser transparente. Hay productos, van en envases de color, como es el caso de Sprite, donde estamos moviéndonos que sean transparentes para facilitarlo. Entonces, no se recicla al ser de ese color verde. Vale. ¿Alguna solución que estéis tomando? Damos de Colorado. La hemos decolorado, ¿no? Y es prácticamente transparente a día de hoy. Bueno, hemos visto que la solución no parece ser el reciclaje. Entonces, ¿qué podemos hacer? Es lo que llamamos las otras R. Rechazar lo que no necesitamos, reducir lo que necesitamos, reutilizar lo que ya tenemos y, claro, está, lo que quede, hay que reciclarlo. Sin embargo, ¿cuánto depende de nosotros? Hemos querido hablar con las compañías que más plástico sacan al mercado, es decir, Coca-Cola, PepsiCo, Nestlé y Danone. Todas se han comprometido a que sus envases sean reutilizables de aquí a 2025. Pero, ¿y a reducir? Desde Coca-Cola nos aseguran esto. Desde el año 2000 los envases de plástico se han reducido y son más ligeros en un 32%. Las latas son un 60% más ligeras de lo que eran hace 30 años cuando salieron las latas. Tenían una costura al lado, una capa arriba, otra abajo. Eran de hierro. En el caso de Nestlé, ¿qué ha pasado? Pedro Ruiz es especialista en sostenibilidad ambiental de Nestlé España. Hemos reducido ya desde 2015 a 2017 unas 100.000 toneladas a nivel mundial de envases de plástico. 100.000 toneladas a nivel mundial en dos años. Entonces, me quedé con la intriga. ¿Y cuántas toneladas más o menos de plástico ponéis vosotros en el mercado al año? A nivel mundial no tengo el dato, pero bueno, lo puedo revisar. No lo tengo, pero... ¿Y a nivel España? A nivel España no lo tengo. Bueno, pues ya lo busco yo. A nivel mundial cada año se producen 500.000 millones de toneladas de plástico. De todas ellas, Nestlé es la tercera empresa mundial que más produce, alrededor del 15% de total. Es decir, 75.000 millones. Y de eso solo han reducido 50.000 al año. No 50.000 millones, sino 50.000. Lo que supone el 0,0006% de su total. Al final, ¿cuál es el problema de todo esto? Pues Juan Melgarejo se dedica a la industria del plástico. Tenemos un gran problema porque es el mal uso del plástico. El plástico, en mi opinión, es uno de los mejores inventos que se ha inventado en los últimos 200 años. Nos ha permitido llegar alimentos donde no había, llegar fármacos donde no había, vestirnos, comer, movernos. Oye, el plástico es el cáncer de la sociedad. El cáncer del planeta es el humano, no es el material. Sabemos que se están dando pasos. Yo no soy partidario de pagar la bolsa, pero sí es verdad que nos ha permitido a que la gente se conciencia que antiguamente necesitaba una bolsa y cogía 5 y un día cuando la haces pagar pues ya te limitas a la bolsa que necesitas. Con lo cual esa solución ha sido importante. Sobre todo si tenemos en cuenta la vida de una bolsa de plástico por ejemplo son 12 minutos. El 20% de los plásticos que encontramos en nuestro planeta son bolsas. Lo que sí que tenemos que saber es que la solución no es tan sencilla como parece. No, vamos a coger bolsa de cartón. La gente no sabe que producir una bolsa de cartón cuesta 10 veces más desde el punto de vista energético, de petróleo, de logístico, que una bolsa de plástico. Es cierto que la solución quizás depende más de arriba de empresas como hemos visto y de gobiernos. Lucas González portavoz de la Comisión Europea en España retomo ahora la pregunta con la que ha comenzado todo esto. Hemos llegado tarde. Bueno, nosotros entendemos que hay que llegar y hay que hacer cosas rápidas y hay que ponerlas encima de la mesa ya. Entre la medida que han puesto pues eliminar productos innecesarios como vasos, platos, cubiertos y pajitas de plástico. Propusimos eliminarlos y el Parlamento Europeo ha apoyado nuestra propuesta y a partir de 2021 estos elementos tienen que desaparecer por completo. Y quizás tenemos que centrarnos también en otro tipo de normas como las que propone el biólogo Alberto Santolaria. Creo que hay un debate que no se está llevando a cabo y que tiene que ver más con el civismo y es ¿por qué somos el segundo país que más plástico echa al mar después de Turquía? Segundo país europeo que más plástico echa al mar. La propuesta de Santolaria Necesitamos un fenómeno disuasorio a modo de sanción. Siempre que se han prohibido las cosas al principio no gusta pero luego todos estamos muy contentos. Se hizo con el tabaco y ha sido un éxito a todos los niveles. Por lo tanto él propone ser más estrictos con las multas por tirar basura al suelo. Hay otras medidas más extremas y muy complicadas como las que han tomado Patricia Reina y Fernando Gómez que son responsables del blog Vivir sin Plástico que llevan tres años sin utilizar plásticos de un solo uso. Hacemos la pasta de dientes enjuague bucal y desodorante. Pasta de dientes ¿cómo? Pues cogemos arcilla blanca cabolín de uso interno con una infusión de tomillo haces una mezcla le echas gotita de aceite esencial de menta y ya está. Mira tú y ya tenemos una pasta de dientes estupenda. A ver, está claro que no podemos exigir esto sin embargo tenemos que ser conscientes de que la suma de acciones individuales llegan a un conjunto. Este es el ejemplo que pone el ambientólogo Alberto Vizcaíno. Lo que conocemos ahora con la ley de envases que tenemos aquí en España es consecuencia de que los consumidores alemanes decidieran dejar el plástico en los establecimientos comerciales. En vez de llevarse el plástico al supermercado y llevarse el problema a su casa dejaban al salir de la caja el plástico en el supermercado y se llevaban el producto de dentro. Que las cadenas de distribución que basan su modelo de negocio en envases de usar y tirar se responsabilizan de ese envase y no trasladan el problema a nuestras calles y a nuestros campos o a nuestras playas. Entonces pensemos en nosotros en nuestra salud pero también en la salud del mundo en el que vivimos como bien resume el biólogo Alberto Santolaria. Esto ya lo decía Era Clito la salud de las personas es la salud del planeta y tenía muchísima razón y estamos hablando de hace más de dos mil años. Y me quedo con lo que también escuchamos por parte de un especialista o sea el problema no es del plástico el problema es de los humanos que utilizamos mal ese plástico. Claro no sabemos gestionar los niveles de producción. Pues muy bien gestionada esa información ya sabéis que este reportaje lo vais a tener también a disposición como podcast en un solo bloque en nuestros podcast en Hoy empieza todo de Radio 3 en Radio 3 a la carta y que si quieres opinar lo que tú quieras pues ya sabes hay un hashtag que es Plastificador Radio 3 con Ángela Ruiz Adiós. Gracias. 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 Gracias.